La gracia, el don de Dios, sobreabunda, que ha sido otorgada esta gracia por un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. También hemos escuchado en el Evangelio que no tengamos miedo. La primera lectura del profeta nos ha recordado todo el miedo y el terror que tenía el pueblo de Israel. Hoy, en este domingo, podríamos reflexionar en estas circunstancias que estamos viviendo, el tema de vivir entre el temor y el amor. Ciertamente que son circunstancias difíciles en las que vivió Israel, el pueblo creyente y el cristiano. Pero tiene que superar entre nosotros, gracias al amor, esta incertidumbre y este temor. Quisiera repasar con ustedes algunos momentos y personajes para que veamos cómo Israel supera el temor por la gracia y la presencia de Dios. Primero recordemos en el Nuevo Testamento a María la Virgen. No temas, le dijo el ángel de parte de Dios cuando la visitó. Lucas 1.30 No temas porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia, la presencia de Dios, abre a la Virgen María a la Virgen María a la esperanza. Abre el corazón de María a confiar en la palabra de Dios, a que el proyecto de su vida sea según Dios. No temas, María, has encontrado gracia delante de Dios. Y es por eso que María luego canta, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él ha actuado, Él ha obrado, Él ha estado magnífico conmigo. No temas, María. En la Sagrada Escritura, encontramos desde las primeras páginas del Génesis, desde el inicio de la creación, a Dios que abre al hombre para vencer el temor. ¿Cómo? El hombre desde el inicio vive con y en la bendición de Dios. Génesis 1.27 Creó Dios al ser humano, después los bendijo Dios. ¿Por qué temor si estamos bajo el signo de la bendición de Dios? En el segundo relato de la creación, al inicio de la vida del hombre que está junto a Dios se narra, Génesis 2.8. Luego plantó Dios un jardín en Edén, colocó al hombre que había creado, que había formado. Si en la primera narración se dice los bendijo, aquí el autor narra, la belleza del jardín como un espacio para que el hombre viva en la presencia del Señor, el jardín. Lo colocó en medio del jardín. Y así el hombre colocado en el jardín debe vivir en la presencia de Dios, rodeado de Dios, rodeado de la belleza, de la creación, para recordar a su creador Dios. Pero además recuerden ustedes, en este mismo jardín, bello, hermoso, donde está colocado el hombre para que pueda vencer el temor y viva en el amor, Dios se paseaba al atardecer, a la hora de la brisa de la tarde, mirando a la obra de su creación. Y era una mirada de amor. Por eso cuando el hombre no está, Dios le pregunta, ¿dónde estás? No temas María, hemos escuchado. Has hallado gracia delante de Dios. Y así esa frase, no temas, esa realidad del temor en el hombre debe ser superada reconociendo la presencia y la gracia del Señor. ¿Qué pasó con Israel, con el pueblo de Israel? Siguiendo la Sagrada Escritura encontramos a un guerrero, a un joven valiente. Él vivía en momentos de persecución, que ni siquiera lo dejaban cultivar el trigo. Moler el trigo, porque los invasores saqueaban todo. Era un momento de incertidumbre, de terror y de temor. Vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. Gedeón majaba el trigo en el lagar, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, no temas, el Señor está contigo, joven valiente, guerrero valiente, jueces 6.11. Y es este joven valiente y guerrero, porque el Señor está contigo. Es un joven que teme, porque vive en persecución. Todos estos invasores devastan los productos de la tierra. Así rezamos en el Salmo 8. Este Salmo canta, reza una experiencia de David, una experiencia límite que vive el joven David antes de ser rey. David es perseguido y en esa persecución desciende corriendo desde Jerusalén hacia el mar muerto y se esconde en las cuevas de Enguero. Está tremando, temblando de temor. Pero él, dentro de la cueva, medita. ¿En quién medita? En Dios. Y dice el Salmo, Señor, qué glorioso es tu nombre. Y al asomarse de la cueva y mirar el cielo, reza. Al ver el cielo hechura de tus manos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que pienses en él, para que lo cuides a él. Señor, al hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Y meditando dentro de la cueva, David reza y ora y sale, porque tiene la certeza del amor de Dios. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Lo coronaste de gloria y majestad. Y este Salmo, en este Salmo, David no está coronado con una corona de oro. No tiene el alfanje entre sus manos, sino que tiene la gracia, la gloria de Dios, el amor de Dios. Lo llenaste de gloria y esplendor, de belleza, de amor. ¿Por qué vivir en el temor, si tú estás presente, Señor? El que cree en Dios, sale de esta cueva y mira el cielo y vive ya fuera del temor. El profeta Isaías, y así todos los profetas, en esta parte de la historia, en el capítulo 41, Isaías dice, No temas pequeño Israel, y está el temor de invasiones del sur y del norte. No temas pequeño Israel, yo estoy contigo, yo tu Dios estoy contigo. E Israel se levanta, e Israel nos cumple. Ciertamente que tiene la experiencia del temor y a veces el abandono. Pero renovando en la fe la presencia de Dios, no temo. No hemos recibido, pues, un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que hemos recibido la fuerza de Dios. Romanos 8.15 Por eso, el cristiano, nosotros hoy, repasando el ejemplo de María Santísima, no temas, y algunas citaciones bíblicas, nosotros los cristianos, que hemos recibido el Espíritu del Señor para vivir en el amor. Esa es la gracia que nos ha otorgado Dios en Cristo Jesús. Romanos 5.15 En Cristo hemos recibido gracia tras gracia para vivir en su amor. Y eso ya lo celebra el cristiano desde las primeras páginas del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 16. Hemos recibido en Cristo gracia tras gracia, inmensamente la gracia. No temas, el Señor está contigo. No temas, porque de Cristo hemos recibido gracia tras gracia. ¿Ya han visto cómo narra el Señor en el Evangelio de hoy? ¿Es que acaso ustedes no valen más que los pajarillos del campo? Dios nos ama inmensamente. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para la salvación nuestra. Han sido por eso ustedes comprados a caro precio. Primera Corintios 6.20 Y San Pedro, han sido rescatados, no con algo caduco, oro o plata, sino con la gracia, con la preciosa sangre de Cristo. Con la gracia preciosa, si Adán fue puesto en el paraíso, en este lugar bello, para que vence el temor y vive en la gracia y la presencia del Señor. Génesis 2.8 Nosotros los cristianos hemos sido colocados en un nuevo jardín junto a la cruz del Señor, donde se derrama la gracia, la preciosa sangre de Cristo. Por eso, queridos hermanos, debemos superar el temor para vivir en la gracia del amor. No temas, debemos confesar también nosotros. No temas, debe resonar en nuestros corazones la voz del ángel, que es la voz de Dios. Porque hemos encontrado la gracia en Cristo Jesús, la gracia. San Francisco de Sales invita a cada cristiano, en este su hermoso libro, La Introducción de la Vida Devota, en el capítulo 3, parágrafo 11, a que el cristiano, porque es la introducción a la vida devota, el comienzo de la vida cristiana, que es una respuesta a la gracia, le dice, es necesario hacerlo todo por amor, no por temor, todo por amor, porque el cristiano recibe gracia tras gracia. Queridos hermanos, en este día del Señor, agradezcamos al Señor, a Dios Padre, que en Cristo Jesús, su Hijo amado, nos hace vivir en la gracia, del amor, no en el temor. Esa es la invitación en nuestra vida cristiana, superar el temor para vivir en el amor.